...Jesús, es el rey de todo. Muy pronto nos pusimos en marcha y no conocen los regalos que merecían. Oro y cienso y milagros. Vamos a... En el largo camino hemos conocido muchos países, muchos niños de todas las gandas. Y el que no ha tenido mucho de todo. Y el que no tenía ni comida. Por estos últimos estamos alegres y tristes porque el nacimiento de este niño no ha hecho posible que este mundo sea más solidario y justo. Los que tenéis de todo no debéis olvidar a los que no tienen de nada.